¡Suscríbete! 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 Bonito y qué bonito es amar con todo el alma Y ser bien correspondido Porque cuando bien se quiere y nos juegan a la mala No más es tiempo perdido Hay que suave es vacilar Y irse de parranda por ahí, por ahí En la vida hay que gozar Porque aquel que se duerme Se queda todo